Mi faceta musical siempre estuvo latente ahí de chica. Fui más por el dibujo, por el baile y bueno después empecé a ser modelo. Lo vi como una posibilidad también de viajar y de ganar plata. Yo empecé a trabajar a los 15 años. Viajé a los 18, viví en Nueva York, Londres, Tokio, París y todo eso lo utilicé para mi formación artística que creo que fue re necesaria para poder decir lo que tengo que decir y porque viví un montón de situaciones extremas como algo que se le exige ciertas medidas, ciertos parámetros, cierta conducta, cierta delicadeza. Yo siempre fui muy trash en mi estilo de vestirme, en mi pelo y eso lo sufrí un montón en la moda como intentaron cambiarme mucho. Y ahí empecé a plasmar todo eso en mis dibujos y en letra. Y entre medio de eso me fui formando. Estudié teatro, musical, pintura, dibujo. Porque sabía que en algún momento iba a volver a Buenos Aires, iba a hacer mi obra. Y acá, sí, seguí laburando de modelo pero también si no estabas afuera y no creabas esa fantasía del glamour y la modelo top no funcionaba. Entonces lo que decidí es, bueno, no voy a ser neutral, voy a ir a fondo o voy a fondo con esto o voy a fondo en contra de esto que es lo que yo en realidad era mi verdad. Y con Ayman Model fue todavía más a fondo y después simplemente todo lo que yo tenía para decir no encajaba con vender una imagen que no era real. Y le cuento a la gente que me sigue la verdad y le digo, mirá, no sé, la ropa la verdad que está re cara y hay tantas cosas que son tan poco adecuadas a la sociedad en la que vivimos que me parece un mundo muy de fantasía y un nicho muy chico. Y cuando yo me abrí de ese nicho empecé a ganarme como cierta aceptación de la gente o cercanía. Como mi generación de gente y la más chica están en esa, están en la misma que yo y están buscando esto. Mi idea con la música es acercarme a todos y todas y contarles, bueno, esto no está bien. Yo conocí en un festival a Julian Aznar, que fue como mi primer productor y con quien compuse mis primeros temas y varios de los temas del disco. Y ahí empezó a tomar todo un lado de, bueno, la composición, un tema, una estructura. El proyecto tuvo algo más pop, que antes era más volado, más performático, se volvió algo serio. Y salimos a tocar mucho, mucho, mucho. Y hicimos nuestros primeros temas, I'm a Model in New Face. Y así toqué dos años y este año ya salí con mis sencillos en español, que forman parte de una obra, que es mi disco que estoy terminando. Mirá, con la respuesta de la gente, la verdad que me sorprendió de que me la jugué en ciertos poseos que hice en Instagram y en mi video Eva y Eva y fue increíble. Como no me llega mucho mensaje de haters. Sí veo como a veces, no sé, notas o cosas, comentarios y 90% de 25 son hombres. Y eso me encanta, la verdad que está buenísimo porque digo, bueno, algo les está llegando a los hombres también, como derribarles el trono. También me ha pasado en la industria de la música y en otras disciplinas que está dominado la industria por hombres. La mayoría de los productores musicales son hombres, dueños de discográficas son hombres, managers son hombres. Entonces, te armo tu carrera y si vos te vas por otro lado o corrompés ese camino, te revelás o haces la tuya, hay como una cosa de que sienten una, de que pertenecés a ellos, ¿no? Como eso de tirar a la mujer hacia él y por donde él considera que tenés que ir. Y bueno, yo, nada, me parece cualquiera, la verdad que espero que a todas las chicas, que en un futuro esto no suceda, que las chicas sean independientes de decidir ellas y de no tener que seguir a ningún chabón así con poder o cierto poder. ¡Gracias!